Mis amigos, ya me voy con la retirada, yo voy con la retirada para el campamento que está hacia ahí abajo Vean el casquete, el casquete polar que está detrás mío, siempre fue un sueño mío venir a un lugar de estos Y la altura pues está terrible, 4.500 metros ya me dijeron, por el nivel del mar La altura pues a veces le hace falta oxígeno uno a uno, pero miren el casquete polar Miren el casquete, la luego de un mantay, la que hace un rato grabé, está hacia allá Y no, no, bellísimo, ya vamos de vuelta, vamos a ir a tomar la buceta y a almorzar creo Pues está haciendo un frío muy muy fuerte, la sensación térmica es bastante fuerte Bueno, en Costa Rica pues esto, no llegamos a estas temperaturas Tal vez en el Chirripó sí, pero está más frío que el Chirripó, nunca he ido, pero le puedo asegurar que está más frío Porque vean esos casquetes polares atrás mío, pues son, no se puede esquiar si se preguntan o algo así Porque son muy duros, no los pude ir a tocar porque, pues el guía no permite ir hasta allá Porque es muy peligroso porque hace un rato cuando iba subiendo cayó un casquete No lo vi porque, porque estaba, estaba muy noblado Pero nada más miren, esa agua que va bajando, esa agua que va bajando ahí Esa agua que va bajando ahí va a una temperatura terrible Esa es una cascada que hay ahí, entonces empieza a derretirse Y entonces baja por este pequeño río a llegar hasta abajo La temperatura, me dijeron que es como menos 5 grados Pero nada más miren la belleza de ese casquete ahí arriba Cuando se viene, debe ser algo precioso Cuando se viene Voy a continuar bajando Voy a continuar bajando Ok, vamos a continuar Vamos a continuar Esto es una, una aventura maravillosa la que estoy viviendo Siempre quise hacer algo así Y bueno, voy a ver como, como logro, como logro bajar este pequeño río Como logro bajar este pequeño río sin mojarme Porque es algo que no quiero Por allá hay otras pasadas Aquí hay unas Nada más miren la, donde está la pasada Voy a continuar un poco más abajo Para Para ver si Si No me mojo Porque no quiero mojarme Estoy Un poco mojado Y Voy a continuar aquí bajando Ok Estoy Llegando A la zona más segura No sé si logran ver unas personas Allá donde van subiendo La laguna de Montay Está detrás De esa montaña Vamos a Tratar de Cruzar este río Con La idea de no mojarme Porque No Deseo Estar mojado Porque todavía tengo que ir hasta Cusco Pero La temperatura Ha bajado bastante Ha bajado bastante Y allá Está el pueblo Hacia allá Y hacia allá vengo Mis amigos Los dejo Con esta bella imagen Y con el casquete polar Atrás mío Nos vemos Vamos Vamos Gracias.